El gobierno de Carreras no ha cumplido con el rescate de la sierra de San Miguelito. Parece que hay gato encerrado. Siguen los conflictos alrededor de la administración de Nava. El PAN, su dirigencia estatal, apoya en la petición de destitución de su secretario general. Y el diputado Rubén Guajardo dice nadie gobierne en San Luis Potosí. Y por si fuera poco, le quitan un predio donde estaba el dip de pozos. Del otro lado de la moneda, denuncia el ayuntamiento que el 88% de los exfuncionarios de Gallardo incumplieron con entrega de su declaración patrimonial. Y finalmente, todo un escándalo inmoral, agresivo, tremendo. Cuatro menores se alojaron de forma indebida y fueron violadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. La sierra de San Miguelito es una de las zonas protegidas que tendrían que estar siempre bajo el resguardo de las autoridades. Pero también es un lugar muy atractivo para potenciales negocios inmobiliarios. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué tuvo que venir otra vez cambio de ruta de Luis González Lozano a decirle al gobernador, ¡Hey! ¿No que ya la iban a proteger? Esto fue anunciado desde que vino la última vez López Obrador, el presidente de la República, que por cierto hoy miércoles estará otra vez, pero en la Huasteca. Y resulta que ni el gobernador Carreras ni la SEGAM han enviado documentación formal para que el gobierno declare a la sierra de San Miguelito como área natural protegida. Esto lo denunció ayer justamente la organización Cambio de Ruta. Se hicieron solicitudes de información a la Secretaría Particular del Mandatario Estatario de la SEGAM y no se ha iniciado ningún trámite para la declaratoria. ¿Habrá gato encerrado? Y en los temas más candentes de la semana, sigue habiendo repercusiones por todo el cipisape. Primero, de la ex agente, ex oficial del Registro Civil, Tere Carrizales, y por supuesto, lo que se desencadenó ayer, que le comentamos a tiempo aquí, un cipisape tremendo, vergonzante, en el cabildo de la capital. Ayer, el presidente del Comité Directivo Estatal, Juan Francisco Aguilar, dijo que respaldaba a los regidores de la capital y que apoyaba su postura, pidiendo la cabeza de Sebastián Pérez García, secretario del Ayuntamiento, por haber tomado las decisiones que desembocaron en el tema de Carrizales. También desde el Congreso hubo reprimenda. Fue Rubén Guajardo. Por cierto, hay que decir que compitió contra Javier Nava en el año 2015 y perdió. Iba justamente a buscar ser diputado federal. Bueno, el ahora diputado local dijo que Javier Nava finalmente peca de omiso. Dijo que están en la tierra de nadie, así textual, donde todos mandan, ninguno gobierna. Y lo que vemos es una inestabilidad política. Pedimos que desde el gobierno del Estado intervengan en su calidad de encargados de la política interna y se llegue hasta las últimas consecuencias. No debemos ser nuevamente sinónimo de impunidad, como ha ocurrido en otros casos que solo se mediatizan, pero no se resuelven. Y le digo que si les está yendo en los últimos tiempos mal al ayuntamiento, pues están mal y de malas. Perdieron un predio en pozos que se destinaba para el DIF municipal y protección civil de esta delegación y a través del juzgado segundo del ramo mercantil, el donante Fernando Ramón Zárateboque recuperó el predio. ¿Por qué? Pues porque el propósito para el que se había donado no se cumplió y entonces se los acaban de quitar, como si estuvieran bollantes. Y ya para finalizar, le platicamos dos temas rápidos. Primero, que ayer el ayuntamiento puso otra vez el dedo en la administración anterior. Fue ahora el controlor municipal, José Mejía Lira, quien explicó que 816 extrabajadores y exfuncionarios municipales de la administración de Gallardo no presentaron su declaración de conclusión. O sea, eran 927 trabajadores. Dijo que les harán requerimientos para el cumplimiento de esta obligación por lo ordena la ley. Tienen que, al salir, decir cómo estaban sus bolsillos. Y para finalizar, un tema penoso. Mire, resulta que ahora que hay una política migratoria muy escandalosa por parte del gobierno de López Obrador, pues se está haciendo cada vez más fuerte la posición de la captura y el resguardo de inmigrantes o inmigrantes ilegales de Centroamérica que estén en este país. Pues resulta que se llevaron justamente de forma indebida a cuatro menores a un lugar para su resguardo y, contrario a lo que tendría que haber sucedido, se propició el abuso sexual por parte de su padrastro. Un tema verdaderamente lastimoso. A nombre de este equipo, gracias por su atención. Y compañía en mi Twitter, Jesús Aguilar, CLP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!